Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para el DIY de hoy me he inspirado en estos tops de la nueva temporada de Zara que me han parecido súper DIYizables. Habilidad requerida para este DIY absolutamente cero e inversión requerida unos 2€ o algo así. Para el primer top voy a utilizar esta camiseta básica de tirantes y lo primero que voy a hacer es estirarla bien y pegarla bien al cuerpo y voy a marcar la parte del centro. Yo estoy utilizando una tiza pero podéis utilizar también un jabón de sastre. Y ahora voy a marcar toda la parte de abajo del pecho así con esta forma como curvada. Y nos vamos a la mesa y lo primero que voy a hacer es cortar dejando un margen de costura por debajo de esas marcas que hemos hecho. Ahora voy a doblarlo hacia adentro acercándome más a esas marcas y voy a utilizar un pegamento textil en lugar de coser para que sea más fácil aunque por supuesto podéis coser si lo preferís. Voy a ir pegando a lo largo de todo el top intentando respetar la forma que hemos dibujado. Aquí está Limón poniendo las cosas un poco más complicadas. Y para ayudarme con esa forma sobre todo en la parte central que es como la más complicada hice un corte vertical y también corté un poquito del sobrante y así fue más fácil hacer esa forma como de semicírculo debajo del pecho. Y ahora voy a utilizar estas perlitas que son adhesivas pero son para papel así que ese adhesivo no nos va a servir pero primero las voy a colocar simplemente para hacerme una idea de dónde van a ir cada una y ver cómo queda. Finalmente yo lo que hice fueron dos filas de estas perlitas. Es decir que compré dos blisters de estos y realmente solamente utilicé uno. Cuando ya las tengo colocadas en su sitio y mientras Limón me despega algunas de ellas voy a pegarlas con el pegamento textil para que luego la prenda se pueda lavar y todo eso porque si lo dejamos solo con ese pegamento que está pensado para papel pues no se puede. Y ahora vamos a hacer toda la parte que cuelga entonces para eso voy a introducir la aguja con un hilo blanco entre dos de las perlitas que hemos pegado y después voy a meter ocho bolitas pequeñas y finalmente una más grande. Ahora voy a separar esa más grande de las demás y voy a meter la aguja por todas las bolitas pequeñas hasta el final. Tiramos un poco para ajustarlo y que no quede hilo suelto y volvemos a meter la aguja por el mismo sitio que habíamos entrado. Y como van a ir muy seguiditas no voy a ir haciendo nudos sino que directamente me voy a ir al siguiente hueco entre perlita y perlita y vuelvo a meter la aguja y repetimos el procedimiento. Ocho bolitas pequeñas, una bolita grande, la separamos, metemos la aguja por las ocho bolitas pequeñas y volvemos a entrar por el punto de partida. Y así voy a seguir a lo largo de todo el top hasta llegar al final y que esté todo lleno de cositas que cuelgan. Y vamos a por el segundo top, en esta ocasión voy a utilizar un top con el cuello un poco más alto y como de un punto finito el top de Zara al que vamos a imitar es un crop top pero yo para poder reutilizarlo si algún día me canso y quitarle las perlitas pues en esta ocasión no lo voy a cortar. Lo meteré por dentro de los pantalones o algo así y listo. Vamos a la mesa y esto es muy parecido al anterior, este es incluso más fácil. Simplemente vamos a meter la aguja por donde queramos que haya una cosita de perlas colgantes y vamos a meter en esta ocasión más perlas porque esas cositas colgantes son más largas. En esta ocasión yo metí ocho perlitas pequeñas y después ya la perlita grande y el proceso es el mismo, separo la bolita grande y meto la aguja por todas las bolitas pequeñas. Cuando terminemos igual, tiramos para que no sobre hilo y se ajuste y volvemos a meter la aguja por el punto de partida. Y lo único es que en esta ocasión como las cositas que cuelgan van a ir más separadas no voy a hacerlas todas seguidas sino que voy a hacer un doble nudo y cortaré el hilo sobrante. Si os fijáis en el top de Zara tiene tres colgantitos en la parte de arriba luego dos que van en medio de esos tres, luego otros dos que van un poquito más abajo y después tiene una fila de seis y una fila de cinco. Así que así vamos a seguir hasta completar nuestro top. Y ya está, si quieres ver cómo quedan puestos no te muevas de ahí porque te lo enseño enseguida pero antes si te ha gustado el vídeo no olvides de darme un like para que yo lo sepa y te puedes suscribir por aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Nosotros nos vemos en el próximo y en mis redes sociales si tú quieres que te las dejo por aquí abajo y te mando muchos, muchos, muchos besos. Chau.